Te inyecto mi veneno, lo ves no, no soy lo vez no, pero tengo mi cuchilla Tengo mi reloj que ni los estreno, yo no vigilo el tiempo como en el país de las maravillas Come mucho, mientras me sabe a poco, tu tendrás tu escudo como muchos otros Mientras que yo solo me protezco bajo mi antidisturbio de unos cuantos cristales rotos Pongo las pilas a tu piano, aunque te tire rap, yo no soy ningún tirano Pero como un fracasado, tiré los datos aún sabiendo cuál era el puto resultado En esta sociedad, hasta Dios está drogado, hoy a Jesús ni le rezo ni le lloro A caballo regalado, no le mires el dentado, pero mi regalo es que tenía un diente de oro La vida no son viñetas de Marvel, pero a veces te mata con el típico villano Me cansé de pasar página y derrotar 180 grados Papeles por mi mano, políticos comprando cadenas de la tele Perfumes, perfumados, perfumados, ya ni huelen Quedarse en blanco en el ajedrez duele Yo fui caballo por mis movimientos en forma de L En números negativos, bajo mi báscula, fórmulas y formas rascadas con espátulas Mi mente un cajón, mis dientes mi expresión y el humo que me manipula, esa es mi jaula Buscaba Narnia pero no estaba en mi armario, saltando los problemas como Luigi y Mario El que más sabe no es el más sabio, sino el que no se deja engañar por unos putos labios El que más sabe no es el más sabio, sino el que no se deja engañar por unos putos labios Los labios